La plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Regalías, iniciativa cuyo objetivo es incrementar la participación de municipios y departamentos productores, manteniendo la inversión en las regiones no productoras. Se incrementaron los recursos para los municipios y los departamentos productores. Van a recibir el doble de lo que reciben hoy, van a pasar de 11.2% a 25% sin afectar a los no productores. Cabe señalar que con esta iniciativa alrededor de 800 municipios pobres de Colombia pasarán de 10,7% a 15% en recursos con el propósito de desarrollar proyectos de agua potable, saneamiento básico, alcantarillado e infraestructura escolar. Por otro lado, se conoció que por primera vez se destinará el 1% de las regalías para la conservación de las fuentes hídricas, para la lucha contra la deforestación y para el cuidado de los ecosistemas. La ciencia y la tecnología tendrán un punto muy importante porque pasarán los recursos de 9.4% a 10% dándole esa importancia que nuestro país merece en todos los proyectos de ciencia y tecnología. A este proyecto de acto legislativo le queda pendiente la conciliación entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República antes del 16 de diciembre.